Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín. Estamos con Pablo Russo, que bueno, él es docente, pero además es este año precandidato a consejero escolar por la lista de Unión por la Patria. Y bueno, eso es lo que nos invita hoy a hacerle algunas preguntas o a que nos cuente un poco, bueno, cuál es su mirada en la actualidad con respecto justamente a la educación, ¿no? Sobre todo siendo precandidato. Buenos días. Buen día, ¿cómo les va la audiencia? Un gran saludo. Bueno, sí, hoy me toca ejercer desde otro rol la política y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer a la gente que nos ha dado la oportunidad también de participar en esto y tratar de colaborar y ayudar a un gran equipo de trabajo que creo que se está bien ocupando del tema de gestión educativa. y bueno, voy a sumarme a ese compromiso y lo que yo veo hoy en día es, desde el consejo escolar, se realizan tareas que tienen que ver con la administración de recursos, por ejemplo, como el tema de los auxiliares de la educación, las licitaciones públicas y la compulsa de precios para comprar los alimentos que abastecen a los comedores y a los servicios. Tenemos en nuestra localidad más de 60 servicios, 63 servicios educativos y bueno, un poco la idea era acercarme a la gente, a la comunidad educativa, a toda, ¿no es cierto? Al personal que conforma una institución educativa para relevar cuáles son las necesidades, acompañarlos en esto y hacer la gestión que esté en mis posibilidades para poder mejorar ese servicio y bueno, mantener obviamente a las autoridades municipales al tanto de cuáles son esas necesidades, trabajar en equipo, tratar de conformar, como siempre lo hice, los acuerdos necesarios políticos para poder establecer cuáles son las prioridades y poderlas ejecutar y llevarlas a cabo. ¿Hoy cuáles serían esas prioridades? Digo, dentro de lo que sería el consejo escolar, porque si bien obras a nivel edilicio en nuestra ciudad hay varias, pero bueno, son más gestionadas por provincias, si bien son ejecutadas aquí, vienen de provincia. Digo, ¿qué pasa con lo nuestro, con lo interior? ¿Cuáles son las principales necesidades hoy? Mirá, el consejo escolar es una institución autónoma, ¿no es cierto? Tiene una parte administrativa que se gestiona, hace mucho tiempo que ya muchos compañeros están trabajando en ese rol, una parte se ocupa de lo que es oficiar certificados, actos públicos de auxiliares y también de abastecer, por ejemplo, escuelas de verano, lo cotidiano, las cosas que se rompen, no hay que reparar en los colegios. Bien, vos decías, la parte grande, digamos, de infraestructura se realiza desde la municipalidad de Salto, desde la dirección de educación de la municipalidad de Salto, nosotros tenemos que gestionar lo que son los servicios en forma cotidiana, diariamente. Así que no es que venimos a innovar, a tirar con todo lo viejo, simplemente venimos a comprarnos un servicio para tratar de complementar, mejorar y optimizar las necesidades que ya existen y acompañando el crecimiento de la ciudad de Salto también, porque la población se va agrandando, se va extendiendo territorialmente y las instituciones educativas cubren un gran sector de la población y de las zonas de los barrios y hay que estar presente en esos lugares para entender cuál es el contexto donde ese servicio está funcionando y cuáles son sus necesidades. Así que hay que estar muy atento, no hay que menospreciar absolutamente nada de lo que está hecho, hay que tratar de optimizar eso. Así que una vez que entremos en la gestión, si así lo decide la población y nos vota, vamos a hacer un relevamiento, obviamente, de lo que hay y después del diagnóstico, si querés te puedo decir específicamente en qué podríamos estar mejorando y qué cosas hay que seguir conservando. Obviamente, vengo con la intención de sumar, no de tirar por la borda lo que está hecho ni de romper nada, hay que generar consensos para poder trabajar, no nos olvidemos que más allá de las banderas políticas, todos tenemos que bregar por los mismos intereses que la población de Salto y bueno, esa es mi forma de ver las cosas, siempre he trabajado de esa manera y hay que buscar acuerdos todo el tiempo para que, digamos, la gestión de buenos resultados y si no hay consenso, obviamente, esa gestión no se puede aplicar, así que no hay que tratar de romper nada, hay que sumar, hay que sumar. Pablo, con respecto a esto, a la cantidad de estudiantes que hay dentro de las instituciones educativas en el día de hoy, o sea, este año, y hay muchos alumnos, a veces dentro de un solo aula, algunos más de 30 chicos, en aulas que no son tan amplias, digo, por ejemplo, tener en cuenta ese punto o tener en cuenta también el hecho de ser más rápido en la solvencia de artículos de limpieza, por ejemplo, que sé que es algo que directamente lo tienen que gestionar con consejo escolar, digo, ¿cómo pueden hacer para estar presentes en las escuelas como hasta ahora y un poco más? Hay que caminar, no hay que detenerse solamente en los administrativos, sino que hay que estar, hay que hacer un relevamiento permanentemente, las necesidades cambian todos los días, todas las semanas y hay que estar en las aulas, hay que acompañar a los directivos, a los inspectores areales, a los jefes regionales, hay que sociabilizar la necesidad y establecer dentro de las capacidades que uno tiene presupuestarias, cuáles son esas prioridades y ejecutarlas, o sea, esto es cuestión de tomar decisiones políticas todo el tiempo, no hay que perder tiempo en discutir, hay que perder tiempo en trabajar, trabajando se solucionan las cosas, o sea, yo creo que hay cuestiones que obviamente se pueden mejorar, entiendo que uno tiene vocación de resolver eso, si no, no estaría proponiéndome para trabajar en este espacio, este lugar, el hecho de haber trabajado ya 15 años en la docencia me da cierta experiencia y entiendo qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, o sea, yo no soy de los que defiendo las utopías, soy un idealista y voy a hacer todo lo posible por conformar los ideales de cada uno, pero principalmente los míos que son trabajar, trabajar y trabajar, de esa forma se resuelven las cosas. Y tener una relación, por ejemplo, con los equipos directivos de cada institución, me imagino que es algo importante. Eso es elemental, nosotros los consejeros escolares, entiendo por lo que me han transmitido a mis compañeros que están 24, 7, todo el tiempo conectados por teléfono, no hay receso vacacional, se turnan para estar siempre alertas en cualquier momento del día, si hay que trabajar sábado y domingo, porque muchos servicios, por ejemplo, hay obras donde se hacen las mejoras contra turno, o sea que hay veces que tenemos la posibilidad de trabajar con los alumnos dentro del edificio y a veces que hay que esperar a que ellos se retiren, así que se entiende que uno se va a comprometer a trabajar de esa manera, que es la única forma donde se puede dar el paso y avanzar y mejorar y estar atento todo el tiempo. No es que uno hace una cosa y se pueda relajar, esto es constante, totalmente dinámico. Y como bien vos decías, no todos los institutos o las instituciones educativas tienen las mismas necesidades, entonces la dinámica de una y otra cambian y hay que adaptarse a eso, hay que ser elástico en esas cuestiones. Ok, por último, Pablo, decime, ¿qué mejorarías de lo que está hecho y qué harías como nuevo? Mirá, yo no vengo con promesas y propuestas. La propuesta es sumar, trabajar, trabajar, formar grandes equipos, estar bien atento y demostrar con los hechos más que con los dichos. Esa es mi propuesta. La gente que me conoce sabe cuál es mi estilo de trabajo y, bueno, eso es lo que se pretende, ¿no es cierto? Yo lo que le pido a la gente es que entienda que algunas cuestiones son mucho más complejas de lo que se ven. No siempre uno puede comprometerse si no conoce la tarea. Para conocer la tarea hay que inmiscuirse en los problemas, acercarse a la gente, compartir las necesidades con el otro, como quien dice, ponerse en los zapatos del otro. Y, bueno, de esa forma uno puede tomar decisiones convencido de que lo que está haciendo es lo más conveniente, ¿no? Seguramente de esa forma no lo vamos a equivocar. De todas formas, siempre los que hacemos nos equivocamos. Así que es un riesgo que sabemos que corremos. Pero, bueno, acá estamos para seguir peleando todos los días y acompañar a la gente. Y, bueno, aprovecho para pedirles también el acompañamiento. Creo que Camilo, el cura, Cristina Patriarca, han dado sobradas demostraciones de su compromiso en el ámbito educativo. Hay cuestiones que se pueden prevenir desde la educación y creo que hay que apuntar a eso, ¿no? A seguir educando cada vez más para hacer prevención, evitar gastos innecesarios y mejorar la calidad de vida de todos los altenses. Bueno, Pablo, ya dijiste a qué lista perteneces, así que, bueno, muchísimas gracias. Si querés repetir, bueno, a qué lista perteneces y por qué sería importante para ustedes que los acompañen en estas elecciones. Bueno, nosotros ayer justamente exhibimos nuestras boletas que ya llegaron los primeros de Bozo de la lista 134, Unión por la Patria. Vamos a estar trabajando junto al cura, a Camilo, a Cristina Patriarca, y a todos los docentes, directivos, auxiliares y compañeros y compañeras dentro del Consejo Escolar. Así que les agradezco el tiempo, la posibilidad, la confianza y espero que nos acompañen con el voto. Lo vamos a estar visitando seguramente en el transcurso de este periodo donde se puede sociabilizar nuestra forma de mirar las cosas y pensar para estar dando explicaciones de lo que necesiten. Y bueno, desde ya los esperamos y les mando un gran saludo.